hemos iniciado un nuevo mes y a lo largo de toda esta semana hemos podido ver varios de los proyectos con avance significativo y en este día vamos a ver qué tanto se ha avanzado en uno de los proyectos que será de mucho apoyo al nuevo corredor urbano que se construye en toda la rubén darío así que bienvenidos sean a ese nuevo paseo aéreo desde la nueva renovación de lo que será el nuevo parque bolívar el parque simón bolívar ha sido uno de los parques más históricos de san salvador tomando en cuenta que se encuentra rodeado de dos de las calles que te adentran hasta el nuevo y renovado micro centro de san salvador o sea las tres plazas donde se concentran miles de salvadoreños y turistas para visitar el micro centro y sus alrededores por la cuarta calle poniente en dirección hacia el parque cuscatlán y frente al edificio de la imprenta nacional se encuentra este emblemático parque que por cierto fue cerrado hace aproximadamente tres años para iniciar su nueva remodelación luego de casi tres años desde su cierre y rodeado con láminas los trabajos de esta nueva remodelación del parque simón bolívar en el centro de san salvador iniciaron el pasado 21 de noviembre según lo indican los registros de la alcaldía capitalina es importante mencionar que desde que iniciaron los trabajos hemos tratado de llevar la secuencia de sus avances y para la fecha de esta actualización ha pasado un mes y una semana desde la última vez que vimos los avances de estos trabajos ya que hoy es domingo 8 de septiembre del 2024 y la última actualización se hizo el 29 de julio de este mismo año hasta la fecha ya está hecha toda la terracería y hasta este punto ya se empieza a ver algunos bordes que limitará las partes que serán ya sea en ladrillado o en cementado que serán los pasillos por decirlo de alguna forma en donde se caminará a lo largo de todo este parque a lo cual es importante mencionar que este parque se está renovando desde cero eso significa que todo el suelo anterior como obviamente se logra ver será totalmente nuevo en el centro del parque ya se logra ver instalado el monumento de simón bolívar montando su caballo monumento que siempre ha sido lo que ha caracterizado a este parque con la única diferencia que según se logra apreciar está montada en una base totalmente diferente a la que tenía en los años anteriores y 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 esta remodelación contempla nuevas luminarias losas sistema de cableado subterráneo algunos graderíos también se encontrará con un nuevo kiosco se ha tomado en cuenta también la instalación de la guía podotáctil en todo el sector de la pavimentación que están siendo rediseñadas para acceso peatonal todo el terreno está siendo totalmente revitalizado y según el diseño que se ha propuesto es un diseño totalmente moderno que permitirá un espacio con accesibilidad a todo público de convivencia familiar y turística para realizar las actividades tanto culturales y eventos gubernamentales el proyecto también contempla acceso de integración con la rubén darío conservación de las áreas verdes y árboles ya existente biometrización y ordenamiento de los senderos mobiliario urbano y rampas para accesibilidad universal aparte de los antes mencionado también tendrá espacios abiertos y multifuncionales para actividades potenciación del monumento ecuestre que se ubicará al centro como lo hemos logrado ver en las imágenes anteriores habrá mayor cantidad de árboles rediseño en su totalidad mejoramiento y reubicación de los servicios sanitarios y zona en desnivel para integrarse con la ciudad esta obra cuya inversión asciende a más de 2 millones de dólares también será añadida a la red de proyectos de atracciones urbanísticas que ofrece el circuito del centro histórico de san salvador ya que este parque le dará la bienvenida a todo el turismo que entrará desde el sector poniente desde la 25 avenida que baja por toda la rubén darío que está siendo parte del nuevo corredor urbano que está en este momento en construcción por cierto la constructora encargada de llevar a cabo esta renovación es la constructora de oriente s a de cv y que parte de esta información sobre todo fechas tanto de inicio como de finalización se puede encontrar en uno de los costados del parque exactamente sobre la rubén darío aunque ahí no se encuentra el costo pero dicho costo se dio a conocer en la información que se publicó cuando se aprobó retomar la renovación de este parque estamos hablando en el 2021 y 22 así que como les menciono siempre en cada uno de nuestras actualizaciones esta información está sujeta a cambios así que el parque simón bolívar contará con un nuevo diseño que se integrará a las nuevas condiciones del centro histórico de san salvador que luce totalmente renovado y también contará con un papel más protagónico por ser parte de este espacio esperemos que para el próximo mes pueda tener un poco más de avance en esta ocasión ha sido toda la información visual que hemos logrado obtener ha sido un enorme gusto de mi parte haber transmitido hasta sus pantallas todas estas bonitas imágenes de este parque histórico un fuerte abrazo para cada uno de ustedes de los que nos ven desde diferentes partes del mundo se despide su servidor yo soy j esto es típico blog y esto ha sido un vídeo más nos vemos a la próxima bendiciones y